Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18, 15 a 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos. Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad. Considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os dijo que todo lo que ateís en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desateís en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.